Y hoy a ti es otra vida, cada vez si es de mi herada Quieres mirar la fuerza y ya no es, de tu vida fracassada No cumples con tus profetas de amor, que a ti no queda nada Y olvidas de alcancer por él, que preparó tu espantada Mas no te vuelvo mejor, fue muy muy feliz contigo Fue un sol, un sol regal tu dolor Y no lo fuiste con tu hijo Y si acaso ha sido en ti Con la policía en miscina Y espero haberle servido por él Y que sea feliz tu vida ¡M сек por la de risa! Por isso no amo tobe e grata Y aunque tomo las heridas Y aunque todo se lo daba Por isso no amo tobe e grata Pronto se negara tu vida, me gusta mi rojo como un bolín, una gran bolín de tu amor, tu bebé y grata. Pero hoy no deseas por la puerta, la tierra es dura y agarra. Un bolín de tu amor, tu bebé y grata, a la gran bolín solita, solita y desesperada. Un bolín de tu amor, tu bebé y grata, que mal apagada, que mal apagada que veas un bolín de tu amor, tu bebé y grata. Pero hoy, pero hoy no te sigo la puerta, la tierra es dura y agarra. ¡Vamos! Un bolín de tu amor, tu bebé y grata. Hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liderada Voliste tu amor, mujer y grata Recuerdo que me había de rodillas, de sencillas fracasadas Voliste tu amor, mujer y grata Hoy para mí, hoy para mí, hoy para mí, para mí no vale nada Voliste tu amor, mujer y grata Tú no tienes que pagar, María Luisa No podiste tu amor, mujer y grata Y mientras cualquiera como senas, de estar amando a la risa No podiste tu amor, mujer y grata Llámame por tu recuerdo, a tu maps de salvada Adiós, y deja la puerta abierta, para que entre la vestida